Como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó Como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar Corazón, vení Vení más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar ¡Uy! ¡Uy, el trajeto!